Manuel, ¿dónde estás? Porque se ve que es muy oscuro. Aquí está el base espacial de la Luna. No sé si es que está... Mira, voy a intentar haceros una panorámica. Sí. Estoy concretamente en la última fila del graderío del estadio del Villamartín, del campo de fútbol, que está justamente al lado de la feria. O sea que estás en la feria de Villamartín. Efectivamente. ¿Estás con la orquesta esta noche? No, serán los bombines, ¿no? No, los bombines ya dejaron. Las más antiguas que aplauden en el cine, ¿eh? Hombre, pues yo lo he conocido, ¿eh? ¿Qué lo he visto? Y yo también, y yo también. De Harper. No, es que la intención es que la gente oiga bien el nombre del grupo, porque la verdad es que tienen un sonidazo. ¿A que sí? Suena muy bien. No como diría un amigo mío, que lo mismo le pregunta y dice, bueno, suena entre Udo y la paquera. No, no, no. Tienen un sonidazo. La pena es que mi nivel de inglés no es básico, es trágico. Entonces no me he enterado de nada, pero suena, suena tela. Bueno, yo no sé inglés y me llegan los temas. Sí, pero quiero decir que no es una cosa premeditada. Lo que pasa es que después el inglés tú te lo inventas. Yo me acuerdo de los 90, Manuel, te inventaba, después lo escuchas tú en español, por significado, por ejemplo, la de Gris, chame voy, chame y voy, y tú lo cantas así, un inglés inventado por cada uno. ¿Verdad, Manuel? ¿A que tú cuando vas en el coche cantando inglés lo haces igual que yo? Pues muchas veces que me ha pasado. Además, hay temas míticos en inglés, como el tema central de Gris, que es conocido por el acachú. Lo tenemos desde el tema que sale ahora el día 2 de octubre, que empezó a componerse desde la friolera de 20 años. Quizás Jorge pueda hablar un poquito más del tema. ¿25? ¿Cuarto de 5 tiene seguro? ¿25? Empezó siendo una cosa, un tema, un estilo, y cuando empezamos a tocar decidimos rescatarlo y se convirtió en otra cosa. Eso sí que es cocinar a fuego lento, ¿eh? Pero lento, pero lento. Sin prisa. Ya no la hacerte ni de coño. Manuel está ahí, Manuel. ¿Seguimos? Oye, oye, tengo el oído y el número rojo. Manuel, alguna pregunta. No has hecho ninguna a nuestros artistas de hoy. Pues yo, a ver, a ver, a ver, a ver qué les preguntaría. Me gustaría saber, bueno, dónde tocáis, dónde os podemos seguir, básicamente, porque no se me ocurre ahora mismo nada. Pues mira, en redes sociales tenemos nuestra cuenta de Instagram. Manuel, Manuel con una carita ahí. Sigue me siguiendo. Me parecía que era Bob Marley ahí con el forro. Es que Manuel, Manuel… Va a haber pillado, va a haber pillado. Bueno, te he cambiado de plano de pronto y bueno, eso lo que era, era un yerba buena. Hombre, Manuel, haces fresquete por las noches. Dile la verdad, te estás tomando un cardopuchero. Estos para ir calentando. Un cardopuchero liado. Manuel, ¿qué estás pensando ya en el último pase y que va a compartir escenario con los grandes? La verdad es que estoy pensando en la cena, Ignacio, que tengo más hambre ahora mismo que un lagarto en una herrería. Claro, escuchame cuántas horas lleváis en esa feria ya. Bueno, desde las seis y media de la tarde yo aquí. Está bien, media jornada, doce horas, va, chao, hasta que llegue Mairena. Nada, que disfrutes de los gestos y de la feria que te queda y ten cuidado con el cardopuchero. No, no te preocupes por nada. Intentaré disfrutarlo y ya te contaré. Venga, pues… Nos vemos pronto. Venga, la semana que viene. Adiós. Agur, agur.